Hola amigos del Capitalino, soy Adriana Sánchez y el día de hoy me encuentro muy emocionada porque estamos en la presentación número 100 de la obra de Ladybug en el Teatro Centenario de Coyoacán. Por aquí van a pasar todos los actores que son parte de esta gran obra y vamos a ver a Ladybug, Cat Noir y todos los villanos que se van a presentar el día de hoy. Vamos a verlo. Un saludo muy fuerte y un abrazo totón de fuertísimo para el Capitalino. Desde Ladybug, les habla Bob Bob. Gracias, mandanos a todos por favor a los amigos del Capitalino. Claro que sí, les mando un saludo a mis amigos del Capitalino, les mando un gran besote a mis ladies, un saludo y un abrazote a los catmañeros y un gataquismo para todos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. ¡Y! ¡Mata! ¡Y! ¡Mata! 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 ¡Venga por mí! ¡Es mi fiesta! ¡Aleluya! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo te creo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Somos una pareja! ¡Mira, Miro! ¡Somos una pareja! ¡Mira, Miro! ¡Una, dos, tres! ¡Aleluya! 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 ¡Somos una pareja! ¡Sí, Dios mío! Gracias por ver el video.